El silencio El silencio Ayúdame A cambiar por rosas mis espinas Ayúdame A cambiar mi mundo por amor Ayúdame A cambiar por rosas mis espinas Ayúdame A cambiar mi mundo por amor Yo soy como un pastor Alejado de sus montes Que ha perdido su bastón Sus cachorros y hasta su nombre Y aunque nado entre la nada Aún lucho por la vida Aunque nado entre la nada Aún lucho por la vida Ayúdame 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 A cambiar por rosas mis espinas Ayúdame A cambiar mi mundo por amor Ayúdame 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 A cambiar por rosas mis espinas Ayúdame 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 A cambiar mi mundo por amor Ayúdame